Hola a todos. Si te parece interesante por favor dame un me gusta porque es gratis la información se toma del Espanol, Tele 5, la opinión de Murcia, El Mundo. Un grupo de presos del centro penitenciario Murcia y ha propinado una paliza a los tres acusados el pasado sábado de una violación grupal en la zona de Santa Rita en Murcia. La reyerta ocurrió el pasado lunes en el rellano de las escaleras de uno de los módulos de la cárcel, cuando los presos subían del patio tras la hora de la comida. Los tres acusados, de origen senegalés y lineano, habían ingresado el día anterior a petición de la juez titular del juzgado de instrucción número 5 de Murcia. Como presuntos autores de una violación grupal a una mujer magrebí de 41 años. Los tres miembros de la manada de Murcia, el grupo de jóvenes detenidos por golpear y violar a una mujer de 41 años. Han sido hospitalizados tras recibir una brutal paliza en la cárcel de Sangonera. Los presos les han propinado múltiples golpes que les han llevado a ser atendidos en el Hospital Virgen de la Rixaca, donde se han sido trasladados con un fuerte dispositivo policial. La agresión se produjo el pasado lunes de 19 de agosto a mediodía, cuando el grupo subía del patio a sus celdas. Un grupo de presos aprovechó un punto ciego de las cámaras situado en ese trayecto para acorralar y golpear a los presuntos violadores. Ocurría en el penal de Sangonera, donde suelen ingresar quienes están en prisión preventiva. Al mediodía del lunes, en la subida a las celdas cuando los internos volvían del patio. En un espacio sin cámaras. Muchos presos, en un remolino, dicen los testigos, acorralaron a los presuntos violadores y empezaron a golpearlos. Los funcionarios calmaron la pelea. Dos de los sujetos estaban malheridos y fueron llevados al hospital. Desde instituciones penitenciarias apuntaron que no se puede establecer quiénes son los agresores. Uno de los presuntos violadores sangraba por la nariz. El otro presentaba un corte en una de las sienes. Fueron llevados primero a enfermería y el médico decidió mandarlos al hospital. Uno de los internos, el del corte, acabó con cuatro grapas en la cabeza. La agresión continuó hasta que los funcionarios del penal se dirigieron hacia la zona y consiguieron disipar la pelea. Debido a las heridas de los acusados, las autoridades de la cárcel decidieron trasladarlos al hospital. De donde han regresado tras curar unas heridas que no han requerido de hospitalización gracias a la rápida intervención de los funcionarios. Según instituciones penitenciarias, no se sabe cuántas personas hay implicadas en la agresión, ya que ocurrió en un lugar en el que no hay cámaras de seguridad. Fueron los gritos y el escándalo los que alertaron a los funcionarios del centro, que rápidamente intervinieron para sofocar la pelea. Uno de los presos sangraba por la nariz, otro tenía un derrame en la cabeza y el tercero solo sufrió hematomas. Después de la paliza, los dos presos con hemorragias fueron trasladados al hospital Murciano Virgen de la Arrixaca, donde fueron atendidos por los servicios médicos. Tras suturar sus heridas, los dos reos volvieron a la cárcel y, junto al tercero. Fueron trasladados al módulo de respeto por decisión de la dirección del centro penitenciario para evitar que escenas como la acontecida vuelvan a repetirse. Ante los golpes que han recibido los presos, y dada las características de los delitos que se les imputan, las autoridades de la presión han aprobado un régimen especial. Les han cambiado de módulo con el objetivo de que estén especialmente protegidos de posibles ataques por parte de otros internos. Los acusados se encuentran detenidos por golpear, y violar presuntamente a una mujer de 41 años en Murcia. Un viandante encontró a la víctima sola, ensangrentada y tirada en la céntrica calle de Cánovas del Castillo. Tras lo que decidió llamar a las autoridades, que se desplazaron de inmediato a la zona, muy cercana a la jefatura de policía. La mujer estaba consciente, presentaba hematomas y tenía sangre en el rostro. Aseguraba que había sido víctima de una violación. Que tres hombres la habían retenido, que dos la penetraron y que ella había conseguido huir cuando sus agresores empezaron a beber cerveza. Esa agresión sexual finalmente pudo ser confirmada tras la realización de un examen por parte del médico forense. La manada de Murcia fue detenida el pasado fin de semana acusados de agredir sexualmente a una mujer en un edificio ocupado. La víctima fue encontrada ensangrentada y deambulando por la calle por un viandante. La policía detuvo a los tres hombres en el mismo lugar donde la habían presuntamente golpeado y violado. También fue arrestada una mujer por no socorrer a la víctima, que quedó a libertad con cargos. La manada de Murcia fue detenida el pasado fin de semana acusados de agredir sexualmente a una mujer en un edificio ocupado. La víctima fue encontrada ensangrentada y deambulando por la calle por un viandante. La policía detuvo a los tres hombres en el mismo lugar donde la habían presuntamente golpeado y violado. También fue arrestada una mujer por no socorrer a la víctima, que quedó a libertad con cargos.